De amarilla el paraguayo ponía 2 a 1 Fanny, taconazo, pelota que queda ahí después de Huerta y Edu en el minuto novenza Ponía 2 a 1 Fanny, taconazo, pelota que queda ahí después de Huerta y Edu en el minuto novenza Sobre el final toca de izquierda para vencer a Murillo Curi